¿Qué es la dirección de seguridad vial? Y a los que usan motovehículos, bueno, en la falta del uso del casco. Esta campaña consiste en concientizar a la gente, al público en general, de la falta que están cometiendo al circular en un vehículo. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es concientizar ya tanto a los peatones como a la gente que circula en vehículo y en motovehículo. Es para que también trabajamos con la gente de las escuelas primarias, para que los chicos también tomen conocimiento de las medidas de seguridad vial que deben tomar a la hora de usar un vehículo. ¿Van a seguir trabajando con otras escuelas? Sí, exactamente. Tenemos un programa en el cual es un programa anual y estamos empezando a trabajar, ya vamos con la segunda escuela que estamos trabajando, y bueno, para desarrollar las actividades de seguridad vial. Me parece bien, los chicos están aprendiendo, los veo muy seguros, están contentos por participar. ¿Qué actividades están realizando? Están haciendo recomendaciones viales, así que repartiendo algunas prevenciones a través de folletería. ¿Hacen detener los vehículos? Seguro, sí, están deteniendo los vehículos y se están organizando los chicos de a dos para ir a dar las recomendaciones. Chicos, ¿qué tal la están pasando? Lindo, la verdad, disfrutando un rato parado. Aparte, nos dijeron que nosotros somos los futuros conductores de autovehículos y bueno, lindo. ¿Qué están entregando? Folletos para autos que usen cinturón de seguridad y para las motos que usen casco e intenten de no tener tantas personas en la moto. Algunas personas, las que usan casco en las motos, les damos un chupetín de regalo y los felicitamos porque es una buena acción para la comunidad. Y los que están en autos que usen el cinturón, les recomendamos y si lo usamos, también los felicitamos. ¿Cómo está respondiendo la gente a este operativo? Bueno, recibimos la respuesta de que si andan acá cerca en la ciudad, que no muchas veces usan el cinturón de seguridad o casco. Pero en las rutas mayormente o viajes de largo plazo, sí usan el cinturón y el casco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!